Miren, mi gente, yo estoy ahora mismo en la zona de Washington Heights. Es la República Dominicana en la ciudad de Nueva York. E incluso esta calle que normalmente se llama la avenida San Nicolás, el nombre se le cambió por Juan Pablo Duarte Boulevard. Nuestro padre de la patria. No tan solo eso, aquí se respira la República Dominicana. Fíjense, hasta los chicharrones en las calles, la gente haciendo fila para comer habichuelas con dulce, maíz con dulce. Es algo increíble. Miren, la mejor habichuela con dulce la venden aquí en esta esquina, en la 183. Y es conocida incluso en la celebración de la Semana Santa. Es algo maravilloso. Se paran, hacen fila de casi un kilómetro de largo para poder llevársela a la casa en la celebración de Semana Santa. Y aún así, miren, los chicharrones en las calles. Es típico República Dominicana. Pero vamos a llegar allí un poquito más hacia adelante para que ustedes vean el centro de lo que es Washington Heights, que está aquí en la avenida 181 y Juan Pablo Duarte Boulevard. Antiguamente, o sigue llevándose el nombre, de San Nicolás Avenue. Aquí tenemos la estación de tren de la 181, el tren 1 que conecta prácticamente toda la ciudad de Nueva York. Y miren cómo están los vendedores ambulantes en las calles. Es algo que lo único que cambia aquí es que muchos dominicanos usan nombre en inglés para su negocio. Miren, aquí ustedes pueden ver cómo venden medicinas en las calles e incluso veneno para rotones. Sí, gracias, gracias. Ahora mismo yo paso. Sí, miren mi gente. Todo esto, semillas, cómo se venden en la República Dominicana. Siguen vendiéndose las medicinas, las pastillas, vitaminas en cantidades. E incluso aquí yo veo hasta veneno para ratas, mosca. Es increíble. Miren, esto es prácticamente lo que yo llamaría esta calle la 181, que es el centro de Washington Heights. Si seguimos un poquito más allá e incluso cruzando el puente, nos vamos a encontrar que se une con el Bronx hacia la otra parte. Y todo esto que usted ve por aquí es puramente dominicano. Todos los negocios que hay en esta zona son dominicanos. Por aquí no se habla ni una sola palabra en inglés. Es muy difícil encontrar a alguien que hable inglés en esta zona. Ahora, escúseme, con esto quiero decir los dominicanos que llegaron aquí o que han seguido llegando, pero los hijos de ellos, claro que tienen su educación en inglés. Casi todos los hijos de los dominicanos hablan inglés aquí en esta zona. Pero seguimos viendo. Vamos a seguir viendo porque por aquí hay un negocio que yo suelo venir, que es donde me compro mis zapatos deportivos. Que es una zona que yo siempre vengo. Miren, otra cosa, miren cómo están prácticamente los negocios en las calles. Están suplidos de todo. Es increíble cómo los dominicanos siguen importando su cultura. E incluso aquí yo he encontrado mentas y algunos dulces que ya no lo venden en la República Dominicana. No lo venden en la República Dominicana, pero aún así esta calle se extiende casi hasta la 156 San Nicolás y toda esta zona de por aquí es dominicana. Déjeme decirle un dato, mi gente. El primer dominicano que se estableció en la ciudad de Nueva York se llamó Juan Rodríguez. Se sabe de este dato por unos documentos que se encontraron en una biblioteca de Holanda de un dominicano que llegó en el año 1613 en un navío y logró establecerse aquí en la ciudad de Nueva York. O sea, que los dominicanos, principalmente con esta historia de Juan Rodríguez, estamos siendo los primeros inmigrantes de la ciudad de Nueva York de Latinoamérica. Bueno, bueno, mi gente, aquí está simplemente, déjenme mostrársela también que vengo de vez en cuando porque tiene muy buenos precios la zapatilla que yo logro comprar para caminar o algo así. Y todos estos negocios son dominicanos. Yo me alegro del progreso que hemos tenido los dominicanos aquí en este maravilloso país que nos acogió muy bien. Desde el año 1950 estamos llegando dominicanos a esta zona. Anteriormente, todas estas zonas estaban ocupadas por irlandeses, judíos e italianos y los dominicanos los fueron desplazando poco a poco. Miren, a nosotros no nos falta nada. Tenemos de todo. Los aguacates se dicen que vienen de la República Dominicana, aunque tienen un sabor diferente. Los mangos, incluso las cañas de azúcar, el coco, como lo pueden ver al fondo. Y todos estos negocios de cosméticos que se ven aquí, la mayoría de la farmacia, desde este restaurante que ya cerró. Tenía mucho que no venía por aquí, por esta zona. Siguen siendo todos establecimiento dominicano. Pero mírense el gente río que se mueve en estas zonas y las ventas en las calles, como en la República Dominicana. Es interesante. Ese edificio que ustedes ven ahí, que son cuatro, son cuatro, son cuatro que están encima de cuatro puentes que unen lo que es el Alto Manhattan, que es esta zona aquí en la 179, y la salida del George Washington Bridge para New Jersey. Son cuatro edificios construidos encima de cuatro puentes. Aquí tenemos dos. Y de este lado tenemos dos. La mayoría, o sea, todos están hechos a la misma cantidad de plantas. No sé qué cantidad, pero por lo menos tengo un amigo que vive en el piso 45. Fíjense todo esto. Ahora mismo acabo de enseñarle que si a aquel lado tenemos el Bronx, y hacia este lado, aquí en la 179, al final de esta calle, entra el George Washington Bridge para cruzar a la zona o al estado de New Jersey, que hace frontera con el estado de Nueva York. Bueno, mi gente, aquí lo dejo, y de seguro que encontraremos un punto perdón, un punto donde se están yendo los dominicanos, que es la parte de Providence en el estado de Massachusetts y la parte de Pensilvania que cada vez se está llenando también de dominicanos, ya que esta zona que era considerada barata para nosotros hace 15 años atrás está encareciendo a paso agigantados. Pero aún así sigue siendo parte de la República Dominicana. E incluso se dice que es la segunda capital de la República Dominicana después de Santo Domingo, ya porque en Nueva York hay un promedio de casi 2 millones de dominicanos. Así que mi gente, bendiciones para todos ustedes y seguimos con Hecho Latino Viajes. Cultura con sabrosura. Gracias Dios. Gracias.